Hola, soy Alejo Stiebel, cantante, músico, compositor y productor. He producido unos 250 discos para cantantes como Joaquín Sabina o grupos como M-Clan. También soy la voz de la banda Tequila. Independientemente de la música que a ti te guste producir, lo importante es que el ritmo, la melodía y la letra te inspiren muchas cosas. En cada canción lo primero que hago es analizar el tempo, la estructura, la estrofa y el estribillo. Lo que busco es que todos los ingredientes combinen de una manera armónica. Así podemos potenciar cada elemento que participa de la canción y sacarle todo el jugo. Pasión, presión, perseverancia y paciencia son las cuatro claves que yo he aprendido en mis años de experiencia con las cuales aspirar a poder tener un éxito musical. En este curso de Domestika descubriremos los entresijos de la producción musical, cómo se produce en un estudio y las claves para conseguir que una canción funcione. Como ejemplo, te mostraré cómo fue todo el proceso de grabación y de producción de la canción 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Para empezar, veremos qué es la producción musical y cómo funciona la industria de la música. Luego hablaremos del equipo técnico y humano necesario dentro de un estudio de grabación. A continuación, te contaré de todas las etapas de la preproducción musical y tomaremos como ejemplo una gran canción. Ya en el estudio te mostraré cómo fueron grabadas las voces y los instrumentos pista por pista. Te daré consejos para mezclar la canción y te mostraré cómo finalizar la producción. Después veremos los métodos de escucha y cómo el mastering puede mejorar el resultado final. Y para acabar, te daré unos consejos finales sobre cómo poder tratar con el artista. Al terminar este curso, vas a saber todos los secretos más íntimos de la producción musical. Este curso es ideal para todos aquellos que quieran dedicarse a la producción musical, pero también para todos los fans de la música en general. Combina letra, melodía e instrumentación y acompáñame por el camino de la producción musical. Gracias. 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 Gracias.